¡Suscríbete al canal! No sé si más que Magikite. Pero bueno, estoy haciendo fuera de cámara partidas así aleatorias, porque así no se hace tan repetitivo y no son 20.000 capítulos para pasar una toca. Vale, aquí venden la antorcha por tres, así que voy a comprarla. ¡Hola, cantante! ¡Que se te van los gallos! ¡Que se te van los gallos! Vale. Holster, que nos da una bomba, creo. Creo que solo sigue para eso, pero no lo sé. Vamos para abajo. No hay cofre ni nada. Este Rain no sé qué es. Ni idea. Aquí hay un cofre lila. Hechizo. Vale, a ver qué encontramos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Adiós, Dragonaco! Esta tiene un poco de distancia, la verdad. ¡Uf! ¡Me forré! Vamos a ver con este arma si puedo hacer algo epic. Anillo de oro, no sé qué significa. Pero bueno, a ver qué. Que viene, que viene algo que no sé lo que es tampoco. Vale, como tengo una bomba. ¡Uf! Esto es dinero rico. ¡Un arco! ¡Un corazón! ¡Eh! Esto no me había salido nunca. Vale, un corazón más que tenemos. Que siempre viene bien. Tres diamantes. Necesito cuatro. ¡Uf! Vale, vamos a investigar aquí. Tiene que haber algo seguro. ¡Este cofre no! Glass Spear. Me ha robado un arma, pero... ¡Uy! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! Me ha dado un toque, ¿eh? Las armas de cristal... Creo que... Si me tocan, se rompen, ¿eh? Súper normal. Pero bueno. Un diamante. Cuatro. Cinco me iría bien, ¿eh? Vale, esto no me interesa. Vale, sin encontrarla. La tienda ya me coronó. La tienda está aquí. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Desbloqueado, creo, ¿eh? Aquí está... La super llave. Bien, 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 bien. ¡Hola! Thank you. Nos vemos en el lobby. Me ha matado, pero bueno. He desbloqueado algo, que ya es lo que yo quería. Me ha matado algo. Hemos desbloqueado el boss master, que está aquí. Es el último que se puede desbloquear. Esto, si no me equivoco, te enseña los... Dafu. Los mini bosses, pero no sé si tienen que desbloquear o... Y tiene también los bosses. Es para entrenarme. Es entrenamiento puro y duro. Para los bosses, míralos. Y nada más, vámonos otra vez a la zona 1, que... Espera, espera, espera. Espérate. Tengo 4 por vender, por comprar. ¡Oh! Una maza. Vamos a comprar armadura de obsidiana. Ni idea. Y me queda uno que ya creo que no puedo, ¿no? A ver. Ah, sí. Mira. Hechizo negro. Vale. Vámonos a ver qué pasa. Bueno, por fin he desbloqueado algo. Blood Spear. Era mi intención desbloquear al personaje, por eso... Estamos aquí para ver un poco el juego. Y desbloquear personajes, claro que sí. Bueno, personajes, cosas del juego, lo que sea. Y haré ese sistema de... Que estoy siguiendo ahora, que es el de... De la tienda. A jugar fuera de cámara. Y... Cuando pase algo épico... Lo grabo. No hay más. Portal verde. Que me fío del portal verde. Venga, va. ¡Oh! Y las armor, va. Por tener una armadura épica. Vale. El portal verde es bueno. Vale. Hay un diamante escondido. No. ¡Oh! Me gustaría comprar el mapa. Pero bueno. Aquí hay un diamante escondidísimo. Diamante para mí. Con dos diamantes ya tengo cosas por desbloquear. Aquí hay un cofre falsísimo. ¿Vale? Bien. No. Ah, vale. El holster es para tener dos armas. Vale, vale, vale. Bandolera le llamaremos, ¿vale? Vale. Vale, con la lanza esta. Vale. Vamos a intentar subir arriba y me compro la armadura de... La armadura de leather. Intentaré llegar antes de que ha sacado la música. ¡Lether! Bien. No me he gustado de cristal, ¿eh? Es fail. Se ha acabado la música ya. Estoy a punto de pasarme al siguiente nivel. ¡Adiós! Vámonos. Tengo un cofer. Antorchita. Vamos a ir a la tienda a ver si he comida. Fail total. ¡Hombre! Hay un hechizo blanco. Que lo blanco es bueno, ¿no? ¡Uf! ¡Ilef! A ver. ¡Uf! No. ¡Freeze! No sé qué es freeze, pero... Vale. Pues... He bajado sin querer. Vale. Vamos a intentar recuperar vida de alguna manera, la verdad. Es ring of war. Invocado algo que no... No mola. ¡Eh! ¡Toma ya! Armadura de cota de maya. ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¿Y esto qué es? Obsidian whip. ¡Ostras! ¡Era buena esta partida! ¡Era tremenda! En fin. Vamos a comprar algo de tres. Y nada más. El pico. No, el kimono. Va, pico. Va, pico. Picaxe un loque. Pues nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo de Creep of the Necro Dancer. Ha sido un poquito fail, pero bueno. Yo lo intento. Un solo dos y venga. Hasta luego.